Estas imágenes también vienen de China, una cámara de seguridad grabó como un grupo de hombres logra cachar a una bebita de dos años y medio que cayó de un quinto piso. Sus padres la habían dejado sola, dormidita, se despertó, se trepó a la ventana y ellos se dieron cuenta, estaban ahí listos, atentos para tratar de cacharla, porque la escucharon llorar y bueno, lograron por fortuna atraparla, de hecho uno de ellos, mire cómo se lesiona un poco el brazo, dos sufrieron torceduras, la niña afortunadamente solo tuvo una cortadita y un raspón cerca del ojo. Bueno y vamos ahora, ¿sí? Con la información de los deportes, Memo Schutz.